¿Los arbitran de la misma manera? Ah, ¿querés que empiece yo? ¿Empiezo yo si querés? Claro que sí. Ya empecé. Por ahí no son todos los partidos iguales, pero sí hay que tomar cada partido con el profesionalismo que se merece. Tanto un partido de máximo de sub-13 como un partido a nivel internacional. Yo por lo menos siempre que llego a una cancha a dirigir lo que sea voy y doy todo de mí. Dirijo de la misma manera en este sentido. Es decir soy profesional y hago mi trabajo como corresponde. No es que porque sea un partido de sub-13 voy a estar tonteando, no, no. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo y que siempre nos están viendo o por televisión por video o en la misma cancha entonces cada vez que me pongo el siluato en la boca trato de no sé si es dirigir de la misma manera pero sí de ser lo más profesional posible. ¿Vos también? Sí, sí, totalmente. Te he visto dirigir partidos abiertos. Sí, eso es lo que quería decir concuerdo totalmente con vos de que hay que ir y hay que dar todo de uno ir a presentarse en la cancha y decir irte de ese partido diciendo yo lo doy todo por ahí a veces no te salen las cosas es así somos personas somos humanos podemos errar o no errar que la categoría no influya en cuánto le ponemos de nosotros a la tarea que estamos haciendo yo creo que el nivel del partido no se ve opacado por la vocación del árbitro claro creo que si vos tenés la vocación de arbitrar va a dirigir lo mismo por ahí te puede a ver que no se malinterpretes te puede llegar a costar menos puede llegar a ser un partido de sub-13 puede ser mucho menos exigente que un partido a nivel nacional o a nivel internacional pero vos tenés que estar ahí y hacerlo todo si señor vamos con más te leo yo te leo yo y responde vos bueno las que le ponen siempre ¿cómo se ven de acá a 10 años en el arbitraje? ¿qué parte les gustaría pertenecer a qué parte les gustaría pertenecer dentro de la Secretaría Nacional ya nos pusieron ahí como testigo falso tomando agua a dos pesos bueno de acá a 10 años no sé no sé lo que va a pasar mañana espero seguir ligado a esta pasión en la función que me toque en ese momento seguiremos siendo árbitros porque en 10 años todavía todavía tenemos carretel pero ¿qué parte de la de la SNA no? la que toque en ese momento lo que lo que haga falta lo que me inviten a hacer siempre espero yo de acá 10 años a ver 2020 2030 seguir ligado con nuestra Secretaría Nacional de Arbitraje y seguir trabajando para el arbitraje de mi provincia cada vez un poco más ¿dónde te ven? es como lo que decía vos es muy complicado planificar un futuro porque no sabemos lo que ha pasado creo que nadie tenía pensado que íbamos a estar en una pandemia y hace un mes que estamos cerrados cada uno en nuestra casa pero es como decir vos obviamente esta pasión que tenemos de acá a 10 años sacándolo me gustaría seguir ligado al arbitraje de acá a 10 años seguiría siendo árbitro como decís vos y laburando para todos los estamentos instituciones que me inviten que me lo propongan yo como siempre digo para laburar ahí estaré se van a ver más viejos dice el gato ah por supuesto capaz que se me quede menos pelo que ahora me toca leer a mí mirá relación entre árbitros y entrenadores proponen proyectos en conjunto de árbitros y técnicos y Tane buena pregunta también creo que la relación de árbitro con entrenadores obviamente siempre uno cuando entra una cancha los ve enfrentados pero vuelvo a repetir lo mismo somos todos parte de lo mismo y si entendemos que formamos todos parte de lo mismo no debería haber problema yo creo que se tiene que hablar las charlas arbitrales o reglamentarias tienen que existir no es a ver no hay que llegar a una discusión para que alguien aprenda algo se hace uno tiene que tener el gano los últimos años hicieron ahí alguna charla de este tipo para entrenadores reglas no siempre se hace una reunión a fin de año donde la asociación convoca entrenadores siempre convoca a alguien dirigente del colegio de árbitros para hacer una reunión pensando en el año siguiente pero no no se hizo nunca pero yo creo que a ver te decía antes te llegan preguntas de mucha gente y nunca tuve problema en charlar de arbitraje con nadie árbitro padre y creo que es la única manera de que todos nos lleguemos bien sí coincido yo también hablo con todo el mundo en el momento que corresponde pero pero sí creo que sería muy bueno esto de capacitarse juntos o sea de que yo me parece que los entrenadores no quieren saber nada en realidad pero estaría bueno que viste que tienen muchas capacitaciones los entrenadores como nosotros una de las capacitaciones que sea regla de juego porque hay muchos entrenadores que la saben es que en el en el programa perdón en el programa de los cursos de entrenadores no hay parte reglamentaria eso bueno eso hay que empezar por ahí entonces no sé como yo el año pasado se lo en una charla también de café hablando con con Alfredo Santori Omar Grasso que por ahí son los que dan los cursos del provincial uno acá son los instructores yo le propuse en algún momento no te digo todo el reglamento pero una charla reglamentaria tiene que haber sí sí porque hay dudas hay dudas los entrenadores vienen y te plantean dudas pero de a uno viste estaría bueno que se hagan para mí sí está bueno pero bueno tiene que nacer creo desde la federación de cada provincia o o desde los mismos ah desde los mismos entrenadores ¿no? porque que los árbitros vayamos a decirle a los entrenadores che vengan que le vamos a enseñar el reglamento no si el reglamento está publicado y lo sabe todo el mundo pero pero sí a mí me parece que sería bueno sería bueno porque creo que que toda la gente jugadores entrenadores tengan el conocimiento de la regla es una presión para el árbitro totalmente le ayuda o sea ayudaría al arbitraje que todo el tiempo tenés que estar capacitándote teniendo la letra del reglamento fresca para no es lo mismo una protesta que si te acerca un capitán con conocimiento de la regla y te diga che mirá esto es así 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 tal cual mirá si el loco este que expulsé o el otro equipo en realidad sabía bien la regla estaba en el horno es que sí es que muchas veces a ver pasa también jugada arriba de la red y por ahí viene uno y te dice che pero mirá que ese jugador era zaguero la pelota la disputamos muchas veces o muchas veces dentro de la cancha hay árbitros sí sí también entonces como yo creo que todos tenemos que estar informados sí eso eso es lo mejor que que todos sepamos el reglamento bueno como dices el reglamento que los jugadores deben los participantes deben conocer las reglas pasamos a la próxima hay una banda mi secretaria me está pasando millones de preguntas no una cosa bueno por eso te digo no la la hagamos más corta sí o no contestamos ahora a ver te leo yo me toca leer a mí no no me toca leer ¿qué puntos creen más relevantes para mantener motivados a los nuevos árbitros qué puntos creo más relevantes bueno los nuevos árbitros son de otra generación otra generación que no es la de los históricos que tienen 50 años que no es la de los 40 que no es la de los 30 los nuevos árbitros son los de 20 ahora entonces es creo yo que hay que mantenerse mucho con la tecnología que hay que que hay que mantenerlos que tengan ganas de leer el reglamento o sea no es fácil hoy hay muchos árbitros nuevos que hacen el curso para ganarse un mango nada más y eso y eso es complicado porque cuando vos lo haces por trabajo nada más esto no es un trabajo muy rentable que se pueda vivir el arbitraje entonces tiene que ser por pasión sí o sí tiene que ser que te nazca que te guste porque si no lo pasas mal entonces creo que acompañar a los más jóvenes en esto es importante y entender y escucharlo sobre todo entender cuál es la situación de ellos eso nos va a decir que es lo más importante para mantenerlo motivado a partir de lo que ellos nos dicen no sé qué opinión tenés vos que vos trabajás más con los chicos allá sí sí comparto plenamente el tema de la tecnología de mantenerlo activo de cierta forma creo que con esto de los cuestionarios que hicimos acá en Rosario más allá de que una medida de emergencia la gente se enganchó mucho creo que sirve mucho la parte a ver el Negro Pereira el otro día decía no tuvimos la tecnología tan fácil a la hora de aprender o capacitar creo que hoy por hoy enganchar un video en Youtube lo pasar al grupo y ya tener atención del árbitro obviamente como dijiste vos del que le interesa del que le sabe la vocación de adentro del que le gusta esto pero bueno dentro de los colegios de árbitros tenemos mucha diferencia hay árbitros que tienen mucha vocación hay otros que no hay árbitros muy responsables hay otros que no pero hay que tratar de convivir con cada uno de ellos somos todos parte de un mismo colegio creo que hay que ver a cada uno totalmente creo que hoy por hoy a ver por ejemplo acá a nivel Rosario suma mucho con los chicos nuevos los torneos abiertos los torneos abiertos ver todas esas canchas juntas tanta gente el mal llamado el tercer tiempo la clínica de arbitraje todos partidos todos juntos lo social creo que también importa más allá de que nadie vos no te vas a llevar bien con todo el mundo no vas a tener el mismo feeling con todo el mundo por ejemplo acá en Rosario somos casi 70 árbitros entonces obviamente hay subgrupos en todos lados relaciones personales pero creo que a nivel lo social creo que es importante a la hora de tener motivada a la gente también sí tal cual bueno escuchá tenemos voy a tratar de terminar los que están acá porque es 1945 y cuando hagamos otro vivo no van a estar estas preguntas entonces vamos a ir por estas y después por ahí con las que tenemos ¿vale? bueno ahí vamos a hacer la parte de lo que aprendí de Gastón hay un montón de gente que está saludando así que saludarlos a todos gracias por el aguante casi 100 personas gracias por el aguante seguro seguro le mandamos saludos a todos lógico y le agradecemos que nos estén escuchando las pavadas que estamos diciendo estamos hablando de mi traje un poco más distendido estamos más distendidos que otras charlas no sé si les gustará ya nos pondrán el pulgar o no a ver no sé qué le toca leer le toca leer a vos en los torneos que han ido como encargados cuáles son las diferencias o errores más frecuentes en los árbitros nuevos ¿me es conmigo? como quieras dale creo que obviamente sigo basando por ahí a nivel nacional pero pasa también acá a nivel provincial creo que los árbitros llegan con los llamados vicios locales cada lugar donde dirigen hay vicios locales o hay falta de implementos y cuando por ejemplo llegan a un torneo nacional por ahí en un argentino en un campeonato nacional vos tenés banco de suplente con la silla acomodada tenés cartabón tenés los balones las condiciones todo las condiciones claro entonces por ahí llegar y encontrarte con todo eso o sea por ahí no es un error pero es algo nuevo entonces ya llegás a un campeonato con cosas para presentar con cosas nuevas su lugar totalmente entonces detalles detalles o sea son cosas que tenés que inculcar que por ahí vos viniendo vos decís yo dirijo mi asociación y dirijo bien y me va bien y cuando vos llegás a un torneo un torneo provincial que en las interasolaciones también se da lo mismo de que llegás y tenés todos los implementos en una cancha y vos ves que te falta esa mecánica de hacerlo nomás porque una vez una vez que vos ya lo implementás es algo que sale solo después yo creo que dijiste una palabra clave para agregar porque coincido plenamente que es la mecánica la mecánica de tanto de segundo como de primer árbitro esa mecánica de de qué pasos hacer de qué dónde mirar en qué momento de cuándo pitar esos tiempos que creo que son lo que más trabajamos nosotros en los campeonatos nacionales y en las copas eso me parece que es uno de los errores que tienen los árbitros nuevos si se quiere que es la pregunta ¿verdad? Sí, por supuesto pero aparte qué sé yo por ahí estamos encargados en torneo a nivel nacional como decíamos antes hay federaciones que los árbitros no trabajan de segundo árbitro pero no es que no trabajan porque no quieren no trabajan porque no tienen la suficiente competencia hay partidos que tienen los árbitros claro entonces por ahí de primer árbitro dirigen muy bien y de segundo árbitro no tienen idea pero no porque son malos segundos árbitros es que no no lo hicieron nunca tienen muy poca práctica tienen muy poca experiencia entonces es complicado lo mismo te decía antes vos llegabas como encargado como compañero a un torneo nacional a una copa argentina y te encontrás con un compañero o con un colega que no es por culpa de ellos no es por culpa de la federación ni nada porque no hay cantidad de competencia y no tienen el beneficio que tenemos nosotros siendo de Santa Fe y de Córdoba y lo bueno que lo bien que les viene salir a esos chicos de federaciones porque ahí aprenden lo que en su en su federación tarda en un año o más en un torneo sí otro otro beneficio que tenemos nosotros es que siempre tuvimos alguien arriba para guiarnos siempre tuvimos algún referente que nos haya marcado el camino siempre tuvimos un referente que ha estado haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora laburando para que nosotros lleguemos a ser somos ahora por ejemplo entonces yo siempre digo por eso creo que me salen las ganas de de laburar y de formar árbitro porque en su momento hubo alguien que se calentó y lauró para que claro nosotros pudimos ver las cosas buenas y malas que hicieron ellos y ahora tratamos de darle nuestra impronta nuestra manera de educar acá hay otra mirá esta yo no la sé así que te la dejo ahora leenle y contestá cuántos campeonatos argentinos y copa argentina tiene cada uno no imagínate copa argentina arranqué en el 2009 no era era árbitro provincial era árbitro provincial desde el 2009 y creo que la primera que sigo sigo yendo a las copas argentinas creo que en el 2015 o 2016 fue la primera vez que fui encargado por una razón o otra siempre estuve en el 2009 campeonato argentino el primero cuando hice el curso nacional en el 2011 que ahí fue donde nos conocimos en Chajarí Chajarí San José hicimos el curso en Chajarí fuimos a la sede de San José en el 2011 y también creo que la primera vez que fui como encargado en el 2016 pero siempre digamos es mucho es mucho creo que es difícil contabilizarlas pero todos los años por lo menos a una copa vamos los dos si en aquel entonces como árbitros como árbitro candidato después nacionales después como árbitro hubo dos años que hice las tres copas pero hay una experiencia en el 2011 fueron fue en el 2011 me acuerdo porque fueron tres ciudades diferentes fue en Mar del Plata Chajarí y la última fue en Carlos Paz después al año siguiente en el 2012 hice las tres se vinieron Chabamala y ahí dije creo que es mucho el gordo el pampa le mandamos un saludo yo perdí la cuenta dice por supuesto por supuesto el terrateniente de la pampa bueno vamos a pasar a otra a ver así a la sal ya estoy mandando continúa a este pampa que continúa que va de otra hacemos la siguiente ah esta es esta es porque dice sigue y después la otra ah ya la saqué la parte de continuación como ven el uso de la tecnología en el arbitraje no solo en su trabajo sino también en el desarrollo de los árbitros y creo que decía algo así si eso marcaba la diferencia entre los viejos y los nuevos o algo así no bueno de la tecnología ya hablamos un poco cuando hablamos de los chicos creo que que es fundamental es fundamental tanto para el challenge como para la capacitación todo lo que sea tecnología le viene bien al deporte creo que coincidimos en eso ¿no? sí 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 con el tema del challenge creo que al menos a mí y con algunos que he hablado al principio uno lo toma como como un desafío como uy le gané al challenge uy me pidieron un challenge y tenía razón yo y creo que no es esa la función o sea desde el punto de vista de los árbitros tenerlo como enemigo o como un rival es una herramienta extremadamente positiva creo que se ve en los partidos a nivel internacional que baja mucho las revoluciones de la gente sí sí tenemos que entender que nos evita un montón de problemas que los jugadores y los técnicos ya en vez de reclamar ese reclamo aireado que hacían antes al árbitro esperan y lo piden al challenge entonces eso creo que es positivo para todo tal cual y no lo tenemos que ver como un desafío contra nosotros sino a favor claro es a favor por eso al principio por ahí te cuesta uy che creo que lo pensé yo también en el primer partido que me tocó quitar con challenge dije uh tengo esto y me va a mandar frente me va a ganar me va a mandar frente pero después entendí fue una de las cosas que aprendí digamos como la primera pregunta que entendí de que es una herramienta útil para nosotros tal cual a ver en que momento no dice en este momento de su carrera que es lo que intentan seguir mejorando aprendiendo y como lo hacen y creo que ya lo ya lo hablamos muy parecido a lo primero y ya lo hablamos si si ya tocamos el tema vamos con otra uh esta es dura menos mal que queda poco tiempo y se te va a cortar si se corta si se corta si se corta si si totalmente cuáles son sus aspiraciones para lo que queda de su carrera tengo que arrancar yo encima si si yo creo que lo que siempre trato es de de ponerme objetivo a corto plazo o sea a ver si me lo preguntás si cuáles son mis aspiraciones y si yo también quiero llegar a ser el mejor árbitro del mundo claro pero creo que lo ideal es ir paso a paso poniéndote objetivos a corto plazo eh para que sea tangible ¿no? sé porque yo arranco la liga pensando de ir partido a partido que me vaya bien y pasar partido a partido y hasta donde pueda llegar llegaré y listo estar bien con uno mismo es difícil que lo entiendan los chicos y y coincido plenamente y te voy a contar mi experiencia en cuanto a las aspiraciones como jugador yo como jugador estuve en preselección nacional cuando era chico y después eh bueno me dejaron afuera de la selección por petiso después me dediqué al beach volley y cuando me dediqué al beach volley mis aspiraciones eran llegar al máximo nivel del beach eh y eso me hubo una mala pasada el momento en que me me medía a nivel internacional y y me cagaron a palo y eso fue una sí, sí, sí totalmente grande ¿por qué? porque yo no no sabía esto de ir paso a paso de poner objetivos a corto plazo y eso creo que lo cambié ahora con el con la carrera en el arbitraje y hago lo mismo que vos o sea vamos de a poco no no aspiraciones vamos a ver qué hacemos ahora estoy pensando en las capacitaciones de este año el año que viene veremos qué sigue y así obviamente sí, sí totalmente los dos queremos dirigir la final del del Juego Olímpico sí, sí totalmente si vos me preguntabas cuando arranqué y dirigís si iba a llegar hasta donde estoy y no pero ni pensándolo así ni diciendo cuáles son las afilaciones de lo que queda de su carrera no es que yo arranqué y dirigí yo quiero ser el 30 nacional no creo que ni es la manera de que me propongo las cosas pero tampoco lo pensé acá estamos nos encontramos con ese título y seguimos adelante en búsqueda de más sí, sí, sí ¿tenés vos? no, no a mí no me aparece bueno nos quedan 30 segundos vamos a ver si bueno si llegamos a leer otra pregunta acá mira por ejemplo los extraño el Tuco Juárez los extraño el Tuco Juárez le mandó un saludo bueno ahí tenés corta y sí, vamos a tener que cortar me acuerdo de la pregunta del mono el mono santidad con esta vamos a empezar el próximo video con esta pregunta ¿qué tal? no